Little World Español Bingo, vamos a jugar, te traje un amigo. Bingo, ¿dónde estás? Bingo, ¿dónde estás? Bingo, ¿dónde estás? Ven a jugar conmigo. Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito. Bingo, ¿cómo estás? Bingo, ¿cómo estás? Bingo, ¿cómo estás? Ven a jugar conmigo. Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito. Bingo, a jugar. Bingo, a jugar. Bingo, a jugar. Ven a jugar conmigo. Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito. Te vamos a cuidar. Te vamos a cuidar. Te vamos a cuidar y jugarás conmigo. Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito. Come un poco más. Come un poco más. Come un poco más para que esté sanito. Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito. Agua tomarás, agua tomarás, agua tomarás para que esté sanito. Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito. Él te va a sanar. Él te va a sanar. Él te va a sanar y jugarás conmigo. ¡Bingo se siente un poco mal y se le ve enfermito! Bingo ya se ni te está y mueve tu rabito. ¿Bong,ong,ong,ong,ong,ong? Ruff, 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 ruff. Bingo, uff, 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 uff. Va a jugar conmigo. ¡Bingo, si no estás! Bingo, ya no estás Bingo, ya no estás Ven a jugar conmigo Niños, Bingo necesita un paseo ¡Sí! ¡No, Bingo, para! Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio Oh, pequeño Bingo necesita un baño Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué te queremos Lava, friega Muy bien, Bingo, muy bien Lava, seca, muy bien Lava, seca, muy bien Bingo, muy bien Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos Come, Bingo, muy bien, Bingo, muy bien Come, Bingo, muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio ¡Oh! No se ladra Bingo, bórtete bien Bingo, bórtete bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, bórtete bien Bingo, bórtete bien Te enseñaremos por qué te queremos En silencio, muy bien, Bingo, muy bien En silencio, muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos qué hacer Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos por qué te queremos Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar espacios y cantas conmigo Hola chicos, vamos a jugar con crayolas ¿Cuántas ven? Crayolas, crayolas en la caja ¿Cuántas crayolas ves? Crayolas, crayolas en la caja ¿Cuántas zanahorias? Una, dos, tres Sí Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar espacios y cantas conmigo ¡Hora de cenar! ¿Cuántas zanahorias tienen? Zanahorias, zanahorias en el plato ¿Cuántas zanahorias ves? Zanahorias, zanahorias en el plato ¿Una? ¡Las zanahorias! ¡Yo también! Aprendiendo a contar juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Contar juntos es divertido Contar es divertido Cuando cantas conmigo ¿Dónde están todos? ¿Mami? ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Velas, velas en la torta ¿Cuántas velas ves? Velas, velas en la torta Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Bien! Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Ok, aquí está el próximo reto ¿Cuántas piezas de torta ven? ¡Oh! ¡Mi turno, mi turno! Rica torta de chocolate ¿Cuántos pedazos ves? Rica torta de chocolate Uno Uno Dos Tres Cuatro Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo ¿Cuántos globos tiene? ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! Redondo y brillante en el aire ¿Cuántos globos ves? Redondo y brillante en el aire Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis globos Contemos todos juntos Contando todo el tiempo Un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Bebé doctor U, 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 U Di la luz al dolor Bebé doctor U, 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 U Júrate Sí, sí, sí O bebé igual te queremos Doctor Puedes ayudarme, me lastimé la rodilla Oh, doctor, oh, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? El doctor pondrá una curita y todo estará bien Gracias, doctor ¿Qué sigue? Bebé doctor, dile adiós Al dolor, bebé doctor Cúrate, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos Doctor, puedes ayudarme, no me siento tan bien Doctor, oh, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? Dice que tomes tu sopa Gracias, doctor Gracias, doctor Sí, sí, sí Bebé doctor, dile adiós al dolor Bebé doctor, curarte, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos ¿Dónde está papá? No lo sé Doctor, puedes ayudarme, yo me accidenté Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? El doctor, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? El doctor cura la herida y la desaparece Sí, 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 sí Doctor, bebé, te queremos Doctor, me puede ayudar Es tiempo de mi chequeo ¡Sí! Doctor, sé qué hacer Para saber que estoy bien Revisa tu peso y tu talla Y dice que estás bien ¡Ja! ¡Gracias, doctor! ¿Qué es el bebé doctor? Dile adiós al dolor ¡Ven, bebé doctor! Jurarte, sí, sí, sí Doctor, me deteneremos Doctor, puedes ayudarme Mi vacuna soy Doctor, ¿o qué puedo hacer? Estaré muy bien Vas a sentir un pincho Y luego jugarás Bebé doctor Dile adiós al dolor Bebé doctor Curarte, sí, sí, sí Doctor, me deteneremos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Ven, bebé! ¡Ven, bebé! ¡Ven, bebé! ¡Oh, no, no, no! ¡Levántense! Algo hay que hacer ¡A movernos! ¡Movernos! 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 Ejercicios hay que hacer ¡Movernos! 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 Te sentirás bien Toca tus dedos a estirar Arriba y abajo ¡Sí, sí, sí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Comiendo dulce ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Levántense! ¡Vengan conmigo! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 Crecer fuertes es genial ¡Movernos! 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 Te sentirás bien Vamos todos justo así ¡Un, dos, tres! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando ¡Oh! ¡No, no, no! Mírenme ¡Ey, mítenme! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 Ejercicios hay que hacer ¡Movernos! 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 ¡Te sentirás bien! Saltemos Arriba y abajo ¡Muévante! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Descansamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Levántense! ¡Algo hay que hacer! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 ¡Crecer fuertes es genial! ¡Movernos! 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 ¡Sanos hay que estar! ¡Vamos a correr en el lugar! ¡Correr, correr, correr, mucho, mucho! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Nos relajamos! ¡Ay, no, no, no! ¡Mírenos! ¡Y un hacer! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 ¡Hacer ejercicios juntos! ¡Movernos! 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 ¡Para estar bien! ¡Saltan, saltan! ¡Como un cornecito! ¡Salten, suelten! ¡Un, dos, tres! ¡Este es el que nos extraña! ¡Yo soy fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero jugar afuera! ¡Ok! Pero primero... A revisar y así podemos ver que se lo regima ¿Estás listo? Cuando estés listo divertido serás Pero primero... A revisar y así podemos ver que se lo regima ¿Estás listo? Hagámoslo pronto y pasemos un día especial ¡Uy! ¡Ajá! Lluvia, 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 splash, splash Vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Unas botas hay que usar Un charcos tú podrás saltar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te parece? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Hagámoslo pronto y pasemos un día especial ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Viento para volar, cometas Vamos a jugar Pero hay que hacer caso a mamá y papá Un abrigo hay que usar Si el viento hace un bus ¡No, mi abrigo! Siempre escucha a mamá y papá cuando decimos ¡A ver! ¡A ver! ¡Estás listo! ¡Ya no estés listo! ¡Divertido será! ¡Alegrinaré! ¡Alegrinaré! ¡Así podemos vestirse en un tema! ¡Estás listo! ¡Hagámoslo pronto y pasemos un día especial hoy! ¡Sol, sol! ¡Qué emoción! ¡Ya llegó el calor! ¡Pero hay que hacer caso a mamá y papá! ¡Un sombrero hay que usar! ¡Un sombrero hay que usar! ¡Todos listos a nadar! ¡Es hora de jugar! ¡Alegrinaré! 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 ¡Si la nieve quieres tocar! ¡Estamos listos! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alegrinaré! ¡Sol, sol! ¡Alegrinaré! 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 ¡Pasemos un día especial hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo, yo! ¡Ponme el casco! ¿Cuál es la palabra mágica, cariño? Pedimos el favor y damos las gracias Somos gentiles y educados Decir por favor es la palabra mágica Usemosla siempre Ponme el casco por favor Eso es Decimos por favor Para pedir ayuda Por favor Es una palabra mágica Pedimos el favor y damos las gracias Somos gentiles y educados Decir por favor es la palabra mágica Usemosla siempre Tu turno Esperamos nuestro turno y todos podrán jugar Esperar Esperar puede ser mágico también Disculpas hay que pedir Si es que hiciste algo mal Disculpas hay que pedir No puedes cantar así ¡Hey chicos! ¿Quién quiere acariciar al conejito? ¡Aww! ¡Yo, yo, yo! Pedimos el favor y damos las gracias Somos gentiles y educados Decir por favor Decir por favor es la palabra mágica Usamosla siempre Nuestro turno hay que esperar Luego hay que agradecer Esperar puede ser mágico también Ja 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 ¡Vengan aquí! Vengan aquí ¡Sí! ¡A nadar! Pedimos el favor y damos las gracias Somos gentiles y educados Pedir por favor es la palabra mágica Pusemosla siempre Recuerda decir por favor Y tu turno espera Luego gracias porque son las Palabras mágicas Pedimos el favor Y damos las gracias Somos gentiles y educados Decir por favor Es la palabra mágica Pusemosla siempre Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Haré pastelitos Intentar Está bien Niños grandes Ayudan a mamá Intentemos mezclar bien Agreguemos chocolate Ya te usa la casa especial Qué grande estás No, no, no Lo hice mal Los errores están bien Intenta otra vez Buen trabajo cariño Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Recojamos las hojas Intenta 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 Hazlo igual Niños grandes Ayudan a papá Intenta Una barrera Una barrera Una barrera Todo limpio estará aquí Usa la escoba especial Qué grande estás No, no, no Lo hice mal Los errores están bien Los errores están bien Intenta otra vez Así se hace campeón Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Mi cama Quiero tender Y intenta Tú también Niños grandes Hacen sus Camas Hay que sacudir bien Sacudir las sabanas Eso es No pares Qué grande estás No, no, no Lo hice mal Los errores están bien Intenta otra vez Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme La ropa hay que doblar Como yo Hazlo igual Niños grandes Ayudan A doblar Oh Intenta Doblarlo así Luego Ponlarlo Pa' aquí Esto es Sigue así Qué grande estás Oh No, no, no Lo hice mal Los errores están bien Intenta otra vez Guau, cuántos juguetes Juguemos compartiendo Jugar juntos Es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Nos divertiremos mucho con estos juguetes Bebé Juan, ¿qué trajiste hoy? Este es Dino, hace grrr Es feroz y pisotón Llevo a Dino a todas partes Y no lo quiero compartir ¿Puedo jugar con Dino también? No, mío Bebé quiere a Dino Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Buen intercambio, amigos Nicolás, enséñanos tu juguete favorito Este es mi auto y hace rum Súper, súper rápido por todo el salón Llevo a mi auto a todas partes Y no lo quiero compartir ¿Puedo jugar yo también? No Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Buen trabajo Sara, ¿qué juguete trajiste hoy? Esta es Flavio, mi osito de peluche Es muy suave y peludito Llevo a Flavio a todas partes Y no la quiero compartir ¿Qué pasa si Flavio se lastima? No te preocupes, nosotros lo cuidaremos Los juguetes son nuestros amigos Cuidemoslos muy bien Nos divertimos al jugar Compartir es genial, ¿verdad? Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Tu turno, mía ¡Hurra! Esta es Shelly Tiene un caparazón Es una tortuga Y le gusta el chapuzón Nada, nada Todos los días Shelly quiere jugar ¡Hurra! Juguemos compartiendo Maestra Hanna Te queremos Compartir nuestros juguetes Es muy divertido Ven a jugar con nosotros, señorita Hanna Te queremos Hanna ¡Qué divertido Compartir Cuando nos enseñas Contigo aprender Es muy divertido Equipos de rescate Necesitamos tu ayuda ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate Te ayudo Y tú a mí Porque es mejor así Juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Listo! 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 Equipo de restante, tú y tú y yo Luchamos con movilidad, ¿qué es lo que hacemos hoy? Ayúdame a atraparlo, alguien ha escapado ¡Sí! El paro va, el mar lo va, vamos a atrapar El día salamos ya ¡Sí! ¡Ayude equipo de rescate, alguien está herido! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate, te ayudo y tú a mí Porque es mejor así, juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo, listo, vamos! Equipo de restante, tú y tú y yo Para nosotros somos, te ayudaremos pronto Ayúdame a curarla, pronto estará sana ¡Sí! ¡Fren y seguimos que te vien! ¡Una curita hay que comer! ¡Felizas a la moya! ¡Yay! ¡Equipo de rescate, es una emergencia! ¡Bombero, listo! ¡Policía, lista! ¡Baga médico, listo! ¡Vamos equipo de rescate, vamos! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate, te ayudo y tú a mí Porque es mejor así, juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo, listo! ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo Tu turno, bebé Juan Va a llegar pronto ¡Se divertirán! ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí! Mami y papi ya regresarán Y toda la tarde tú vas a jugar ¡Sí! Vas a estar bien ¡No! Tengo miedo, no te vayas La niñera jugará, es genial ¡Ya lo verás! ¡Wow! Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Ellos aquí ya no están Que a mí no quiero jugar ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Amiguitos! ¡Jajajaja! Sé que los extrañarás Pero ven y vamos a jugar ¡Sí! ¡Bien! ¡Va a ser genial! Mami, ¿dónde estás? Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien Está bien porque jugaré con la niñera esta vez ¡Bien! ¡Wow! Sé que triste tú estás Pero un dinosaurio serás a rugir ¿Puedes rugir? ¡Jajajaja! Ven acércate a jugar Vamos a pasarlo genial ¿Están listos? ¡Jajajaja! Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien porque jugaré con la niñera esta vez ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Quédense ahí ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Oh! Pronto llegará mamá Pero otro amigo ya está acá ¿Saben quién es? Hola pirata, esa soy yo Mi tesoro nadie encontró ¿Dónde estará? Mami te quiero, papi te extrañe La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad Mami y papi los quieren mucho Y ahora los piratas son también ¡Oh, mira! Su mano es un garfio Tenemos un mapa del tesoro Y lo vamos a encontrar ¡Está acá! ¡Somos piratas! Mami te quiero, papi te extrañe La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad ¡Llegó! ¡Hola! ¡Mira mi auto! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Muy lejos me alcanzó! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Llegar es más fácil Con ayuda Llegar es más fácil Inténtalo Inténtalo Tocan mejor que uno Es tan genial Trabajemos juntos Para hallar la solución Trabajemos juntos ¡Muy dinosaurios! ¡Oh! ¡Hay que encontrarlos! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Buscar es más fácil Buscar es más fácil Con ayuda Buscar es más fácil Inténtalo Dos son mejor que uno Es tan genial Trabajemos juntos Para hallar la solución ¿Quién quiere armar rompecabezas? ¡Wow! ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Para hallar la solución Armar es más fácil Con ayuda Armar es más fácil Inténtalo Dos son mejor que uno Es tan genial Trabajemos juntos Para hallar la solución Para hallar la solución Para hallar la solución ¡Wow! ¡Wow! ¡Una carrera! ¡Sí! ¡Oh! ¡Solo hay uno! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Compartir es más fácil Con amigos Compartir es más fácil Compartir es más fácil Inténtalo Dos es mejor que uno Es tan genial Trabajemos juntos Para hallar la solución ¡Wow! Esos autos son muy rápidos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Más autos ¡Sí! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Divertirse es más fácil 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 Cuando tienes sed El agua es lo mejor Porque cuando estás sudando Es la mejor opción Es fresca, es pura, es agua El agua es lo mejor Sí, sí, sí El agua es fresca Sí, sí, sí Tenemos mucha sed Danos agua, por favor El agua es lo mejor Sí, sí, sí Bingo también Luego de jugar El agua es buena para ti Porque el agua es sana Para mí y para Bingo también Es fresca, es pura, es agua Tengo mucho calor Tengo mucho calor Es que no se refresca El agua es lo mejor Sí, sí, sí El agua es fresca Sí, sí, sí El agua es fresca Sí, sí, sí Tenemos mucha sed Danos agua, por favor Es fresca, es pura, es agua El agua es fresca Sí, 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 sí El agua es fresca Sí, sí, sí Agua Agua, gracias Agua, gracias cariño Bebemos agua El agua es lo mejor El agua es lo mejor Sí, 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 sí Es fresca Es fresca Es pura, es agua Es agua Sí, sí El agua es lo mejor Sí, sí, sí El agua es fresca Sí, sí, sí Tenemos mucha sed Danos agua, por favor El agua es lo mejor Sí, sí, sí Lavemos el carro Limpiar, limpiar Qué bueno es limpiar Hazlo y lo entenderás El trabajar juntos Al limpiar Es más Genial Limpiando en familia Mira como brilla Si limpiamos juntos Quedará mejor Así es como limpiamos Acá Oh, ok niños Hora de limpiar Limpiar, limpiar Qué bueno es limpiar Hazlo y lo entenderás El trabajar juntos A limpiar A limpiar Es más Genial Limpiar es genial Ven a ayudar Como un equipo Hay que trabajar Así es como limpiamos Acá A limpiar niños. Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar. Hazlo y lo entenderás. El trabajar juntos a limpiar. Es más, genial. Si ensuciamos mucho, hay que limpiar juntos. Rápido lo haremos. Ya está limpio esto. Así es como limpiamos acá. ¡Sí! Ok, chicos, ya saben qué hacer. Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar. Hazlo y lo entenderás. El trabajar juntos a limpiar. Es más, genial. Es muy divertido limpiar en familia. Hasta cansaditos lo hacemos genial. Así es como limpiamos acá. ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¿Quién quiere jugar en la piscina? ¡Yo, yo, yo! Limpiar, limpiar, qué bueno es limpiar. Hazlo y lo entenderás. El trabajar juntos ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Es más, genial! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Es hora de descansar para estar de buen humor! ¡A descansar y luego jugar! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Sí, sí! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Necesitas una siesta! ¡El sueño es mágico! ¡Cierra tus ojos! ¡Cierra tus ojos! ¡Y mucho crecerás! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Es hora de descansar! ¡Para estar de buen humor! ¡A descansar y luego jugar! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Sí, sí! ¡Y si no descansar! ¡Y si no descansar! ¡Viene el mal humor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡Luego jugaremos! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Es hora de descansar! ¡Para estar de buen humor! ¡A descansar! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Sí, sí! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Sí, sí! ¡Duerme tranquilo! ¡A dormir! ¡Sí, sí, sí! ¡Duerme tranquilo y en paz! ¡Es hora de descansar! ¡Sí, sí! ¡Duerme tranquilo y en paz! ¡Es hora de descansar! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Sí, sí! Sí, sí Estás cansado con mucho sueño Es hora de descansar Estás cansado con mucho sueño Luego estarás mejor A dormir, a dormir Es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar Y luego jugar A dormir, a dormir Sí, sí Ahora a jugar Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos, ya verás Descansar Es disfrutar Un cuento Vamos a leer Descansar Es disfrutar Ven a leer Ven a leer conmigo Más, más ¡Wii! Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos, ya verás Descansar Es disfrutar Tranquilos Vamos, 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 vamos A jugar ¡Woo! Descansar Es disfrutar Es disfrutar juntos Tú y yo ¡Woo! ¡Woo! Después de jugar a descansar Lo pasamos genial, ahora ya está Vámonos a descansar Vamos ya verás Descansar es disfrutar Siéntense aquí Descansar es disfrutar ¡Qué bonito es! ¡Sí! Después de jugar a descansar Lo pasamos genial, ahora ya está Vámonos a descansar Vamos ya verás Descansar es disfrutar No hay que salpicar Descansar es disfrutar Listo, uno, dos, tres Después de jugar a descansar Lo pasamos genial, ahora ya está Vámonos a descansar Vamos ya verás ¡Brrrr! Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira mira Lo que hago ¡Uva, uva, uva, uva! Soy como un perni ¡Uva, uva, uva! Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Roar, roar, roar Soy un gran león Roar, roar, roar Soy un león Roar Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Roar, roar, roar Soy un gran jirafa Ñam, ñam, ñam ¡Qué alto soy! ¡Guau! Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Hop, hop, hop ¡Soy un conejo saltarín! Hop, hop, hop ¡Oh! ¡Miren qué lindos animales! ¡Uh, uh! ¡Todo listo! ¿Dónde está mi primer cliente? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Este es mi salón! ¡Cambio destino! ¡Te divertirás! ¡Ven aquí, confía en mí ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Quedará genial! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Qué, esto, genial! ¡Todo listo! ¡Genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bienvenidos! ¡Este es mi salón! ¿Quieres ser un animal? ¡Te divertirás! ¡Ven aquí, confía en mí! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Quedará genial! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Quedó genial! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Vis clientes se van felices! ¡Papi, te toca! ¿Yo? ¡Bienvenidos! ¡Este es mi salón! ¡Ponte esta pata, te divertirás! ¡Ven aquí, confía en mí! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Quedará genial! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Qué hecho! ¡Genial! ¡Ya se secarán, papi! ¡Ja, ja! ¡Ok, cielo! ¡Es tú, tú, no mamá! ¡Claro, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos! ¡Este es mi salón! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempo de chicas! ¡Te divertirás! ¡Ven aquí, confía en mí! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Quedará genial! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Es tan divertido! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Qué hecho! ¡Genial! ¡Guau! ¡Nos vemos genial! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Allí vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Al parque de atracciones! ¡Qué divertido! ¡Es el parque! ¡Nos divertiremos! ¡Tú y yo! ¡Glavos! ¡Yo! 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 ¡Ah, ah! ¡Tienes que hacer fila, amiguito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Primero hay que mirar aquí! ¡Aquí! ¡Luego hay que esperar! ¡Aquí! ¡Los letreros nos dicen dónde ir! ¡Ahora ven aquí! ¡Y espera tu turno! ¡Los letreros nos dicen dónde ir! ¡Sí! ¡Vamos a jugar al parque de atracciones! ¡Qué divertido es el parque! ¡Los divertiremos! ¡Tú y yo! ¡Montaña rusa! ¡Sí! ¡Lo siento, amiguito! ¡Eres demasiado bajo! Debemos mirar aquí. Otros juegos podrás ir allí. ¡Los letreros nos dicen si es seguro! ¡Los letreros nos dicen si es seguro! ¡Ahora ven aquí! ¡Pronto te toca a ti! ¡Espera y te divertirás! ¡Los letreros nos dicen si es seguro! ¡Vamos a jugar al parque de atracciones! ¡Qué divertido es el parque! ¡Nos divertiremos! ¡Los letreros nos dicen si es seguro! ¡Vamos a jugar al parque de atracciones! Tú y yo, la casa de la risa, ¡vamos! Espera amiguito, necesitas una entrada Primero hay que mirar aquí Luego hay que esperar allí Saldrá una entrada para ti Ya sabes que hacer Pronto te toca a ti Sé paciente y te divertirás Vamos a jugar Al parque de atracciones ¡Qué divertido! Es el parque Nos divertiremos Tú y yo Hay botón de azúcar ¡Niam! ¡Niños! ¡Tengo una sorpresa! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Miren! ¿Eh? ¿Una botella? No se ve tan genial Pero con imaginación Con muchos colores pintaremos Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Haremos algo lindo Pegando y pintando Haremos algo lindo Tú y yo Crear es divertido Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas Muchas cosas Puedes usar para crear ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Está quedando genial! ¡Sí! No se ve tan genial No se ve tan genial Pero con imaginación Tomamos lo viejo Y lo hacemos nuevo Será muy lindo Lo que haremos Haremos algo lindo Con imaginación 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 No se ve tan genial, pero con imaginación Los ojitos pegaremos, será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo con imaginación Haremos algo lindo tú y yo Crear es divertido, nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear Y miren todas estas creaciones, hicieron cosas maravillosas No se ve tan genial, pero con imaginación Lindas flores plantaremos, será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo pegando y pintando Haremos algo lindo tú y yo Crear es divertido, nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear ¡Hola amiguito! ¿Quieres trabajar con papá? ¡Sí! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está ¿Lo hicimos amiguito? ¿Lo hicimos amiguito? ¡Sí! Pero, ¿qué tenemos aquí? Papi, yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo El carro por debajo hay que chequear El carro por debajo hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Ya verás El carro por debajo arreglado está ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Chequeemos el limpia vidrios! ¿Oh? ¡Oh! ¡Está vacío! ¡A llenarlo! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo El limpia vidrios arriba y abajo va El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, mira ¡Oh! Vamos a ver qué sucede Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial Ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, papi y yo Papi, papi y yo Oh, wow Mira qué tengo Es un yo-yo Yo, yo, yo Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo, no No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo ¡Qué divertido! Puedo jugar con ustedes ¡Ven! Me sale bien ¡Ey! ¡Oh, globos! Sí, mírenme ¡Yo, yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, 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 no puedo hacerlo No me sale bien No me sale como a ti No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo No te divertido, de divertido Puedo jugar con ustedes No te rindas, sí, 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 sí Puedes hacerlo, inténtalo No me sale bien No me sale bien No sé cómo hacerlo, no No, no me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo Qué divertido Sé cómo hacerlo Ven, me sale bien ¡Sí! Sí Sí Oh no, qué feo Algo allí Oh no, qué feo Un tiburón allí Oh aquí viene Viene hacia aquí Corran, corran, salvense Vence Ah no, eso no se hace No mentimos No, no, no engañamos Seamos buenos Diciendo la verdad Todos te creerán ¡Ja, ja, ja! ¡Esto será gracioso! ¡Sí! ¡Oh, no, que veo! ¡Algo allí! ¡Oh, no, que veo! ¡Una serpiente allí! ¡Oh, aquí viene! ¡Viene hacia aquí! ¡Oh! ¡Corran, corran, sálvense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no engañamos! ¡Seamos buenos diciendo la verdad! ¡Todos te creerán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, no, que veo! ¡Algo allí! ¡Oh, no, que veo! ¡Un oso allí! ¡Oh, aquí viene! ¡Viene hacia aquí! ¡Corran, corran, sálvense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no engañamos! ¡Seamos buenos diciendo la verdad! ¡Todos te creerán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay una rana en mi vaso! ¡Oh, no, que veo! ¡Algo aquí! ¡Oh, no, que veo! ¡Una rana aquí! ¡Ahora sí! ¡No miento más! ¡No más bromas de verdad! ¡Oh! ¡Ahora sí que era de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no engañamos! ¡Seamos buenos diciendo la verdad! ¡Todos te creerán! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién quiere intentarlo? ¡Gierre de agua! ¡Sí! Ven, niñera, a jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar Ven, niñera Ven a jugar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedes atraparme! ¡Toma esto! ¿Niños? ¡Oh, no! ¡Oh, no, oh, no! ¡Qué desastre! ¡Habrá mucho que limpiar! ¡Es mejor jugar Conmigo Y dejar de hacer Desastres ¡Juguetes! ¡Miren, miren! ¡Vamos, niños! ¡Hagamos un castillo de arena! Ven, niñera A jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar Ven, niñera Ven, niñera Ven a jugar ¡Niños! ¡Por favor, paren! ¡Están haciendo mucho desorden! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Habrá mucho que limpiar Es mejor jugar Conmigo Y dejar de hacer Desastres ¡Oh, hambre! ¡Sí! ¡Hora de merendar! Ven, niñera A jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar Ven, niñera Ven a jugar ¡Oh! ¡Lo puedo agarrar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Habrá mucho que limpiar A jugar A jugar sin ensuciar Escuchen por favor Amigos ¡Mmm! 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 ¡Jugo! Ven, niñera A jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar Ven, niñera Ven a jugar ¡Oh, no! ¡Miren! La niñera está triste ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Si limpiamos en equipo Es más fácil Ya verás Seamos buenos Y Ayudemos ¡Ajá! Si ordenamos Todo Juntitos Niñera Perdónanos ¡Oh, qué dulces! ¡Gracias! Ven, niñera A jugar Todos juntos es genial Todo el día a jugar Y el desorden Ya no está Increíble Hoy estaba aquí ¡Quiero ver! Miren esto, amigos ¡Sí! El piso es lava Lava, lava No te caigas No te caigas Lava, lava, lava Hay que saltar Nos tenemos que salvar ¡Wow! ¡Miren! Ven a jugar Ven a jugar Un juego tan genial Tú y yo ¡Sí! Nos vamos a divertir Tú y yo ¡Sí! Lava, lava, lava Lava, lava Hay que saltar Lava, lava, lava No te caigas No te caigas No te caigas Lava, lava, lava Hay que saltar Nos tenemos que salvar Pongamos obstáculos Pongamos obstáculos Para hacerlo más divertidos ¡Sí! ¡Sí! Vamos todos a saltar Para cruzar Lo vamos a pasar genial Tú y yo Queremos jugar El piso es lava Lava, lava, lava No te caigas No te caigas Lava, lava, lava Hay que saltar Nos tenemos que salvar ¡Lo has logrado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! Bingo, ven Ven a saltar Te ayudaré Lo vamos a pasar genial Tú y yo Queremos jugar El piso es lava Lava, lava No te caigas No te caigas Lava, lava, lava Hay que saltar Los tenemos que salvar ¡Sí! ¡Oh! ¡Es muy bonita! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Tengo una idea! Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Vestirme Vestirme Como una princesita Lo haremos tú Y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Es divertido Una princesa Necesita zapatos hermosos Vengan conmigo Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesa Como una princesita Me pondré zapatos Me pondré zapatos Como una princesita Lo haremos tú y yo Seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Ser princesa Es divertido Ah, las princesas Usan maquillaje Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Maquillarme 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 Como una princesita Lo haremos tú y yo Seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Seré una princesa Ajá Ajá Ser princesa Es divertido Ahora necesito Mis preciosas joyas Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Usaré joyas Ajá Como una princesita Lo haremos Lo haremos tú y yo Seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Ser princesa Es divertido Oh cariño Oh cariño ¿Qué pasó aquí? Bueno Lo arreglaremos Oh Sí Oh Sí Sí Mucho mejor Ahora sí Eres una princesa De verdad Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí 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 seré Sí seré Sí Seré una princesa Sí Ser princesa Es divertido Sí Sí Oh Ajá Sí ¡Wow! Yo también Te quiero hermano Eres tan bueno como lo haces Puedo ser como tú Eres mi amigo Intentemos juntos Sí ¡Qué divertido! ¡Hurrá! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Sí! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Sí! 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 Te quiero hermano Eres genial como lo haces Puedo ser como tú Te necesito Intentemos juntos ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Hurrá! ¡Sí! ¡Sí! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Sí! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Sí! 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 Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Sí! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Sí! 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 ¿Quieres conocer mi nueva mascota? ¡Sí! ¡Sí! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! Es cambia de colores para esconderse Se vuelve verde, azul y rojo ¡Así es la mejor mascota! ¿A dónde se fue? Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una galleta para ti! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! Es cuando tiene hambre Le gusta comer Le gustan los insectos Y los gusanos ¡Oh, sí! Es la mejor mascota Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Juguemos a la pelota! ¡Búscala! ¡Ah! ¡Le gusta trepar! ¡Mira! Esta es mi mascota nueva Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¿No la has visto todavía? ¡Qué increíble! Es trepa trepa Muy, muy, muy rápido ¡Sí! ¡Sí! Trepa alto Muy, muy, muy alto ¡Ah! ¡Sí! ¡Es la mejor mascota! ¡Sí! ¡Sí! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¡No la has visto todavía! ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tienes sueño! Esta es mi mascota nueva La mejor, no hay ninguna igual ¡No la has visto todavía! ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Es cuando ¡Ah! ¡Le da sueño! ¡Sí! ¡Quiere volver A su lugar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es tan genial! ¡Oh! ¡Mi mascota es increíble! ¡Jejeje! 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 ¡ishes! ¡Competencia de Castillos de Arena! ¿Mmm? ¡Si! ¡Sí! ¡Sí! Jugar en la playa es muy divertido ¡Jejeje! ¡Jejeje! En la arena jugaremos ¡Sera genial! Un castillo de arena vamos a construir Con un poquito de agua podremos construir Vamos, intenta, intenta, tú puedes Vamos, ven, inténtalo, te divertirás Aprenderás y te divertirás ¡Bien hecho, bebé Juan! ¡Sí! Miren mi castillo, se lo lleva al mar Juntos como un gran equipo, lo haremos genial Yo empecé a construir con poca paciencia Aquí tienes, está bien, te saldrá genial Vamos, intenta, intenta, tú puedes Vamos, ven, inténtalo, te divertirás Aprenderás y te divertirás ¡Debemos darnos prisa, chicos! ¡Sí! No sé cómo comenzar, lo estoy haciendo mal Inténtalo, ya verás, quedará genial Voy a ser un animal, a ver si saben cuál Inténtalo, inténtalo, ya verás, quedará genial Vamos, intenta, muy bien, tú puedes Vamos, ven, inténtalo, te divertirás Aprenderás y te divertirás ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Nuestro castillo! ¡Miren! ¡Mamá y papá tristes! Mami y papi, mírenme Una tortuga Muy bien, chicos, burra Es espectacular Una obra de arte es Nuestra tortuga Me encanta, es genial Sabía que podrían Vamos, intenta, muy bien Tú puedes Vamos, ven, inténtalo Te divertirás Mucho aprenderás Vamos, lo intentamos Intenta, lo logramos Sin rendirnos, nos esforzamos Ahora ya sabes Lo pasaremos súper bien ¡Sí! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados, hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies y tus pies Y tus pies estarán bien Muy bien, tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados, hay que estar Preparados, hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti y para mí Y así estaremos bien Bien, necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa ¡Sí! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados, hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables, hay que usar Preparados, hay que estar Para pasarlo bien ¡Necesitamos comida! ¡Es verdad! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados, hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados, hay que estar Vamos en camino Ok, abróchense los cinturones ¡Vamos! ¡Sí! 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 Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Sí! ¡Guau! ¡Violeta! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial ¡No tengo verde! ¡Entonces hagámoslo! ¡Azul y amarillo hacen verde! ¡Azul y amarillo hacen verde! ¡Azul y amarillo hacen verde! ¡Sí! ¡Verde! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial ¿Sí? ¡No hay naranja! ¡Ningún problema! ¡Rojo y amarillo hacen naranja! ¡ россий y verde! ¡Rojo y amarillo hacen naranja! ¡Sí! ¡Rojo y amarillo hacen naranja! ¡Sí! Mezclar colores es tan divertido Mezclamos los colores uno por uno Mezclar colores es tan divertido Mezclamos todos juntos, quedará genial ¡Mezclar colores es muy divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Auch! Antes de jugar, debes atar tus cordones, cariño ¿Lo hacemos juntos? ¡No, no! ¡Está bien! ¡Mírenme a mí! Una cruz así Y un nudo aquí Orejitas de conejo Crúzalas así ¡Mira, lo has hecho! ¡Genial! ¡Sí que puedes intentar! ¡Nos tenemos que esforzar! ¡Sí que puedes intentar! ¡Inténtalo! Cada vez lo harás mejor ¡Muy bien! ¡No más nudos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ok! ¡Te enseñaremos! ¡Sí! ¡Sí que puedes intentar! ¡Sí que puedes intentar! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡Sí que puedes intentar! ¡Sí que puedes intentar! ¡Cada vez lo harás mejor ¡Sí que puedes intentar! ¡Sí que puedes intentar! ¡Sí que puedes intentar! ¡Sí que puedes intentar! Cada vez lo harás mejor Ya sabemos qué hacer Puedo hacerlo Una cruz así Y un nudo aquí Orejita de conejo Crúzalas así Mira, lo has hecho genial ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Yujú! Sí que puedes intentar Nos tenemos que esforzar Sí que puedes intentar Inténtalo Cada vez lo harás mejor ¡Sí! ¡Hora de abrir los regalos! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es grande! La caja Dentro de la caja ¡Es largo! La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Una barra de chocolate! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja Dentro de la caja ¡Es redondo! La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Una pelota! ¡Sí! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja Dentro de la caja ¡Y cuadrado! La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Una! ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Caja Dentro de la caja ¡Es puntiagudo! La caja Dentro de la caja ¡Es un triángulo! La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Es un juguete! ¡Sí! Hora de ver, oler, escuchar, saborear y tocar ¡Guau! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus ojos ¿Y tus ojos? Tus ojos Pueden ver Verte a ti Y a mí Tus ojos pueden ver Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus orejas ¿Mis orejas? Tus orejas Pueden oír Escuchan Todo, todo Tus orejas Pueden oír ¿Puedo escuchar la música? ¡Sí! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tu nariz ¿Mi nariz? Tu nariz Puede oler Huele bien Muy bien Tu nariz Puede oler ¡Huah! Huele horrible Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus manos ¿Mis manos? Tus manos pueden tocar Ellos sienten las cosas Tus manos pueden tocar ¡Se siente tan suave! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tu boca Mi boca Tu boca Saborea Muchos sabores Tu boca saborea Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? 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 ¡Gagallinas! ¿Qué es lo que hacen? ¡Gagallinas! ¡Ponen huevos! ¡Sí! ¿Cuántos huevos hay aquí? ¡Sí! ¡Megallinas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Animales de granja! ¡Animales de granja! ¿Qué saben hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Animales de granja! ¡Animales de granja! ¡Y qué geniales son! ¡Va! 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 ¡A! ¡Cas! ¿Qué es lo que hacen? ¡Va! 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 ¡A! ¡Cas! ¡Mucha leche! ¡Hacen! ¡Va! 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 ¡A! ¡Cas! ¿Qué es lo que hacen? ¡Va! 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 ¡A! ¡Cas! ¡Hacen leche para ti! ¡Mmm! ¡Leche deliciosa! ¡Ahora saben de dónde viene la leche! ¡Sí! ¡Vacas! ¡Ah! ¡Avejas! Las abejas son nuestras amigas A, A, animales de granja Animales de granja ¿Qué saben hacer? A, A, animales de granja Animales de granja ¡Qué geniales son! A, A, B, B, J ¿Qué es lo que hacen? A, A, B, B, J Hacen dulce miel A, A, B, B, J ¿Qué es lo que hacen? A, A, B, B, J Hacen miel para ti ¡Delicioso! Ahora saben de dónde viene la miel ¡Sí! ¡Nos gustan las abejas! A, A, animales de granja Animales de granja ¿Qué saben hacer? A, A, animales de granja Animales de granja ¡Qué geniales son! ¡Oh, oh, ve, e, jaz! ¿Qué es lo que hacen? ¡Oh, oh, ve, e, jaz! Mucha lana Hacen ¡Oh, oh, ve, e, jaz! ¿Qué es lo que hacen? ¡Oh, oh, ve, e, jaz! Hacen lana para ti Una sorpresa de parte de nuestras ovejitas ¡Las abejas nos mantienen calentitas! ¡Sí! Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes verás Altos hay y pequeños también Este cohetito es el más pequeñito Ven a jugar Otro alto a despegar Hora de volar Alto, pequeño ¿Quién será? Vamos juntos a explorar Pequeño Alto Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes verás Altos hay y pequeños también Trajes de astronautas, altos y pequeños ¿Cuál usar? Botas altas y pequeñas ¿Cuáles tendrán? Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Alto Pequeño Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes verás Altos hay y pequeños también Una ventana pequeñita Mira, mira qué hay Aquí hay otra muy, muy alta y una verás Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes verás Altos hay y pequeños también Estamos muy sedentos Tomemos un refresco a descansar Vasos altos y pequeños Queremos los dos Hemos jugado sin parar Ahora somos astronautas ¡Ahora somos astronautas! ¡Yupi! ¡Fiesta de pijamas! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Miren! ¿Quién quiere palomitas? ¡Yo! Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, será genial Palomitas Haz el plop Tic, 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 tic Seamos pacientes Hay que esperar Tic, tic, tic Palomitas Palomitas Ya casi están Palomitas ¡Qué genial! ¡Hora del spa! ¡Sí, qué divertido! Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, será genial Las uñas pintadas Deben secar Tic, tic toc, seamos pacientes Hay que esperar Tic, tic toc Las uñas pintadas Te deben secar Uñas pintadas ¡Qué genial! ¡Qué genial! Usaremos la mascarilla Usaremos la mascarilla mágica Se sentirán genial Ti, tic toc, tic, 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 ¡no puedo esperar! Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, tic, qué divertido Tic toc, tic será genial La mascarilla tardará Tic toc, seamos pacientes Hay que esperar Tic toc, la mascarilla ya está siesta Mi piel brilla, que genial Oh, que bonita, que suave Es hora de dejar nuestro cabello hermoso ¿Quién sigue? Tic toc, tic, que divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, que divertido Tic toc, tic, será genial Un nuevo peinado Te haré Tic toc, seamos pacientes Hay que esperar Tic toc, un nuevo peinado Ya casi está Miren mi peinado Gracias chicas, amo mi cabello Me encantan mis uñas A mi también Lo pasamos genial Vengan, sonrían Yo puedo hacerlo Lágrimas Lágrimas, fuera ya Otro día volverán Es hora de jugar Lágrimas, fuera ya Bebé Juan Bebé Juan, mírame Te prometo estarás bien Bebé Juan, mírame Te prometo estarás bien Lágrimas, ya no están Otro día volverán Bebé Juan quiere jugar Lágrimas, lágrimas Lágrimas, ya no están Lágrimas, ya no están Lágrimas, ya no están Mírame, haremos que no pique más Bebé Juan, mírame Haremos que no pique más Lágrimas, ya no están Otro día volverán Bebé Juan quiere jugar Lágrimas, ya no están A ver si encontramos animales ¿Están cansados, niños? No, para nada ¡Es divertido! ¡Saltemos! ¡Sí! Lágrimas, fuera ya Otro día volverán Es hora de jugar Lágrimas, fuera ya Bebé Juan, mírame Tu gorro seco y limpia está Bebé Juan, mírame Tu gorro seco y limpia está Lágrimas, ya no están Otro día volverán Bebé Juan quiere jugar Lágrimas, ya no están Ya casi llegamos ¡Sí! ¡No más! ¡Ah, cariño! Lágrimas, fuera ya Otro día volverán Es hora de jugar Lágrimas, fuera ya Bebé Juan, mírame Vamos todos a jugar Bebé Juan, mírame Vamos todos a jugar Lágrimas, ya no están Otro día volverán Bebé Juan quiere jugar Lágrimas, ya no están ¡Estrella bugá!